Basta con solamente conocerte, con que solo te viera aquella primera vez Para poderle dar un cambio a mi existencia de una forma total Pues tú con solamente tu presencia, para que yo dejara de ser lo que yo antes era Para que me rindiera a tus pies y que hicieras tú conmigo lo que quieres Basta, solo bastó con que te conociera para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplara toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que tú deseas cambiar a mi existencia, mirar a mis latidos, a tus latidos de amor Bastó con embriagarme del dolor de tu fragancia, para que en un instante al momento yo te amara Bastó solo sentirte, para poder rendirme, para que te mudaras tiempo de mi corazón Bastó, solo bastó Bonita Para ti Es todo mi amor Bastó 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 con solamente tu presencia, para que yo dejara de ser lo que yo antes era Para que me rindiera a tus pies y que hicieras tú conmigo lo que quieres Bastó, solo bastó con que te conociera Para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplara toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que tú deseas cambiar a mi existencia y uniera mis latidos a tus latidos de amor Bastó con embriagarme del dolor de tu fragancia, para que en un instante al momento yo te amara Bastó solo sentirte para poder rendirme, para que te mudaras tiempo de mi corazón Bastó 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 Zacarías Ferreira